Estamos celebrando por adelantado el Día de la Mujer, a todas las mujeres preciosas de todas las generaciones de nuestro Perú y el mundo. Este programa está dedicado a ustedes y en nuestra secuencia de tributo, mami, tenemos a una mujer especial. A una grande damaris de la región Ancash, una gran mujer. Ella es Nila Villanueva. En nuestra secuencia de tributo tendremos a Estrellita de Pomabamba. Estamos con una estrella luminosa de nuestro folclor andino, Estrellita de Pomabamba. ¿Cómo se da tu encuentro con el Chimaichi? ¿Cómo te enamoras de esta música? Señorita, muchas gracias por visitarme, muchas gracias por tenerme presente en tu programa. Mi encuentro con el Chimaichi es cuando mi padre, don Aquilino Villanueva Flores, él tocaba su violín en la compañía Corillaino de Pomabamba. Ellos presentaban el baile costumbrista que es las huancas, las huanquillas de la provincia, pero solamente se presentaban en las fiestas patronales, hoy en los coliseos. Entonces yo escuchaba esto y decía, bueno, ¿por qué esta música es tan bonita? Se baila solamente en las fiestas patronales, no tiene letras, debo ponerle letras. Y ahí comienza pues mi... Y empiezas a grabar... Empiezo a grabar... Con tu voz tan majestuosa, hermosa, para darle ese sentido que tú decías, ¿por qué no lo escuchan en los teatros, en los coliseos? Una música que cuando lo grabé primero no tuvo aceptación. ¿Cuál fue la canción que grabaste? El Chimaiche grabé Ichixisto. ¿Tú lo puedes cantar un poquito esta canción? En la cuesta Buenavista, mi provincia Pomabamba, voy divisando lindos valles y sus baños cristalinos. ¿Cómo se llama el Chimaiche que grabas y le pones la letra? Poma Bambinita. Poma Bambinita. Poma Bambinita le pongo las letras a esta música de las huancas. Cuando dice, Poma Bambinita, linda paisanita, ¿Por qué? Pues pretendes tan pronto olvidarme. Si tú me quisieras como yo te quiero, tal vez comprendieras lo que estoy sufriendo. ¿Y el público ya acepta con esta canción? Con esa canción comienza ya creo a aceptar nuestra música, porque a mí me dijeron, ¿por qué cantaba música que no era, que yo debería cantar? Que no era un pasacay, una chuscada. Una chuscada, que era música de la jalca, de las alturas. Bueno, la jalca significa la altura de la puna, la gente que supuestamente no tiene mucha educación. Así es, ¿no? Entonces eso me decía, ¿no? Pero yo le dije, yo, ¿por qué no voy a poder cantar si mi madre es de la puna? No, mi madre es de Cotocancha. Mi padre, claro, fue del pueblo, cañarino. Pero yo ahí, ahí hemos... En homenaje a tu madre. En homenaje a mi madre. ¿Cómo se llamaba tu madre? Mi mamita se llamaba Saturnina Carranza Ayala. Saturnina Carranza Ayala. Muchas gracias por habernos regalado una hija tan maravillosa como es nuestra Ita de Pomabamba. ¿Y con qué canción ya, digamos, Estrellita de Pomabamba conquista los corazones de todos los peruanos? Con este tema que dice Nuestro Error. Ahí grabó con el profesor Eber Álvarez. Con el profesor Conjunto, con Conjunto ya grabó. ¿Y cómo nace esta canción, Estrellita de Pomabamba? Uy, tiene una historia. Cuéntame, por favor. Es una canción que se canta no solamente en Pomabamba, llega hasta en el mundo. Sí, así es. Este de Chimaiche, Nuestro Error, nace cuando yo viajé con mi esposo a Huancayo y entramos a Tarma. En Tarma recién estaba ahí la imagen del señor de Muruguay. Y decían que cuando uno iba allá, sacabas una piedrita del cerrito, era un milagro que Dios te daba. Y en eso saqué una piedrita. Y mi esposa me dice, me jura pues no, ante el altar y me dice yo nunca te voy a dejar. Toda la vida vamos a vivir juntos hasta lo último que podamos. Entonces así, bueno, ahí nace la canción. ¿Crees que fue un error realmente ese momento? No sé. Son experiencias. Experiencias de la vida. ¿Qué te parece si le cantamos, nos cantas un poquito de esta canción? Esa canción dice... Recuerda, cariño mío, cuando juraste quererme, tomándome entre mi brazo nunca, nunca olvidarme. ¿Dónde están esas promesas que tú me hiciste ante el altar? ¿Dónde están esas promesas que tú juraste ante el altar? Si los dos cometimos aquel error de querernos, si nunca fuiste sincero al decir que me querías. Para qué seguir fingiendo, más cariño, más cariño, tú has tu vida, yo haré el mío, así es mejor para los dos. Estrellita de Pomabamba, ya has conquistado al público, eres la reina del Chimaichi. Has impuesto en el público un género tan desconocido para los mismos peruanos. Así es. ¿Y qué más falta conquistar? Todavía me falta mucho por aprender. Exacto. Todavía me falta mucho por aprender. Nunca uno termina de aprender. Algo más me debe faltar. Algo más. Pero estás en camino. Ahí estamos. Y sigues con ese sueño de seguir conquistando. De seguir conquistando, de seguir grabando mis canciones, porque siempre lo hago pensando en el público, pensando en la juventud, en esta niñez que aprenda a conocer lo que es nuestra música y el valor que tiene en cada canción, el mensaje que lleva para transmitir a nuestros niños. Pumapampa, tierra de los Pumas, escrito está en la historia, tierra jancachina, con tu hermoso nevando, tierra jancapampa, eres el orgullo de los conchucos. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden? Yo quiero que me recuerden siempre como fue, así alegre con mi público. Tal vez no muy coquetona, porque no he sido de jugarme con mi público, pero sí, con mucho respeto he ido a ellos, he llegado con mi mensaje de canciones. Yo quiero que me recuerden de esa manera, cantándoles, como si yo estuviera en un escenario, cantándoles mis canciones. Y ya te tendremos en el recuerdo toda una vía, porque tenemos un parque con tu nombre en Pomabamba, un recuerdo especial para todas las generaciones. ¿Cómo te has sentido? Yo me he sentido, que te digo, Zairita, me he sentido muy contenta, muy halagada de tener en vida, en vida yo ver mi parque, que me han hecho mis paisanos, los Pumabambinos, paisanos Pumabambinos. En cariño a ellos, yo saco una canción a mi tierra de Pomabamba, muchos, Pumabamba, tierra amada, en la plaza de Pomabamba, siempre le canté a Pomabamba. Estrellita de Pomabamba, ¿qué te parece, para cerrar esta secuencia, nos regalas una canción? Hay una que me gusta mucho y seguramente le gusta al público, Cruz de Madera. Ah, claro, porque no, encantada. Cantémosla. Cantémosla. En el camino de Herradura, hay una cruz de madera, sobre esa cruz hay una plantita, nadie lo riega, qué lindo florece. Por el camino de Herradura, voy contemplando su hermosura, solo el viento, el rocío de los Andes, acaricia aquella plantita. Y si tú quieres triunfar... Y si tú quieres triunfar... ¡Gracias!